Por mucho tiempo, las masas han sido manipuladas por un pequeño artefacto llamado televisión, que a medida que ha pasado el tiempo, este transmisor solo ha evolucionado para llegar a lo más recóndito de un hogar, o de una persona, o sea, su mente. El objetivo de este aparato es supuestamente entretener, informar y hacer que la gente se relaje y olvide un poco sus problemas cotidianos. En México, la televisión ha sido negocio para los magnates, las empresas transaccionales y la política, porque ésta se presta para llegar a diferentes sectores de la sociedad, a los cuales muchas veces invitan o quieren hacer lo que ven en pantalla. En pocas palabras, generan un arraigo con la persona que esté delante de la cámara. En nuestros tiempos, eso ha evolucionado un dispositivo móvil, donde se hacen exactamente las mismas cosas, y con esta técnica de la manipulación y la producción muchas veces de contenido basura, en este caso, las televisoras han adquirido mucho poder, más de lo que se pudieran imaginar. Esta vez, Televisa y asociados han encontrado el punto fino para seguir atrayendo e hipnotizando a las masas y a las nuevas generaciones. Pues su regreso a la boca de la audiencia se dio con la mentada casa de los famosos, una especie de Big Brother del 2023, que marcó una nueva supuesta forma en ver contenidos. Un reality show, que para muchos solo ha sido el primer peldaño de todo lo que este monstruo tiene pensado hacer para manipular a las audiencias, como en su momento lo hiciera el extinto Big Brother. La Rosa de Guadalupe y el número de telenovelas, que generaban estereotipos en la sociedad, los cuales hasta ahora siguen vigentes. Es por eso que hoy te presento, intriga y manipulación, la casa de los famosos, un refrito de Televisa que fue un éxito. Por mucho tiempo, hemos denunciado que la única finalidad de la gran basura de la comunicación es hacer dinero mientras manipula a las masas y les lava el coco a la sociedad. Sobre todo, mientras contribuye a la distracción de sus audiencias con el fin de alejarlos del acontecer del país y de temas verdaderamente relevantes para darles una dosis de enajenación y así olvidarse de sus problemas. Todo disfrazado con la bandera del entretenimiento. En este aspecto, no importa si alguien se siente más solo que un perro, si tiene el dinero necesario para sacar adelante a su familia o si en el trabajo ya le están dando aire por algún recorte o porque la cosa es tacanija. Siempre habrá un placebo para cubrir ese vacío en la caja de la televisión. Desde hace algún tiempo, una franja muy amplia de la sociedad se ha enajenado con la casa de los famosos, como si fuera la panacea, como si tuviera una producción digna de atención, pero en el fondo solo se ha convertido en un bálsamo para aplacar el morbo, para que la gente se olvide de sus broncas cotidianas y se enfoque en lo que pasa en el interior de una casa llena de cámaras al ya viejo y oxidado estilo de Big Brother. Con una producción impresionante y que supo dar en varios clavos para regresarle a Telewila las preferencias de las masas. Porque la casa de los famosos te puede gustar o te puede parecer un espectáculo infame, pero no hay forma de negar que es un show que supo reabrir una brecha que ya estaba extinta, al menos en Chapultepec 18. Hace apenas unos años atrás, Televisa estaba al borde del abismo. Sus fórmulas desgastadas ya no conectaron con las nuevas generaciones. Sus ratings estaban por los suelos. Incluso en algunos videos señalamos que solamente se mantuvo con vida gracias a los chispazos que le daba el fútbol mexicano. Pero el hecho de que la gente pudiera ver lo que quisiera y a la hora que se le hincharan las pelotas fueron un gancho al hígado para las televisoras en general. Todo el mundo sabe que los medios de comunicación funcionan a partir de las métricas de los ratings. Los patrocinadores meten billetes sin escatimar cuanto alguno de sus contenidos basura tiene la atención de la gente. En esta parte es donde la caja china y la manipuladora de verdades supo hacer su agosto. En su esencia, la casa de los famosos no fue muy distinta a la primera edición de Big Brother. De hecho, el formato del programa es básicamente lo mismo. Un puñado de famosos sin nada que hacer que tienen cierto tipo de personalidad que funciona para que convivan entre sí y generen enganchar a las audiencias que se reflejen en estos. Pero, sus hábitos, sus costumbres y su forma de relacionarse con los demás entran en conflicto en cualquier hábitat y del que se encuentren. Pues como bien dicen por ahí, el perico, donde quiera, es verde. Y en esta parte vale la pena resaltar que el tóxico es tóxico donde lo acomoden, que la metiche va a meter sus narices en donde se lo permitan, y el carismático se va a querer robar la atención en todo el lugar donde se plante. Es por eso que la casa de los ratones, digo, famosos, así como Big Brother y cualquier reality show fueron recibidos por las audiencias. La gente se metió en la intriga que fue sembrada a través de un guión. Las personas sintieron empatía por algunos miembros del elenco y aversión por muchos otros. Además, es probable que este sea uno de los reality shows que pudieron conectar con el público de la televisora, de los que pagan su infame plataforma naranja, pero que tuvieron un nicho muy grande en las redes sociales. La misma fórmula desgastada de Chapultepec 18 irrumpió en las redes sociales, pegó con tubo en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, y su alcance fue tan grande que la gran final fue transmitida por YouTube y Twitch. La gran ramera de la comunicación supo llevar su porquería a las redes, fragmentaron sus ediciones en videos cortos, los momentos más divertidos, polémicos conmovedores, los que generaron empatía, coraje, odio y los que se llevaron la atención de las masas fueron extraídos quirúrgicamente para meterlos en las plataformas digitales teniendo un éxito descomunal. En pocos meses, la cuenta de Instagram de la Casa de los Famosos alcanzó más de 1.400 posts y superó los 1,3 millones de seguidores. En TikTok, generaron 4,3 millones de seguidores y alcanzaron más de 176 millones de Me Gusta. Mientras que en Facebook no existe un perfil oficial como tal, pero hay un grupo que se llama La Casa de los Famosos 3 con más de 83.000 miembros y en este grupo hay debates, semblanzas, críticas, pues pareciera que este grupo come y vive solo para estar al pendiente de lo que sucedía en ese reality. Pero ojo, porque al parecer este show no tiene nada de real. Al parecer es tan solo una producción y pareciera que millones de personas picaron el anzuelo pensando que esto era real. Cuando todo fue una farsa y un montaje muy bien armado. Y eso lo desmenuzaremos a continuación. A lo largo de varios videos, tanto en el mundo deportivo como en la farándula, hemos señalado que las cosas nunca son como lo aparenta la televisión. Que nada de lo que se transmite o de lo que impacta en las audiencias es orgánico. O que se rige a partir de las preferencias de la gente. Obviamente su gusto influye en los patrocinadores que se inclinan hacia algún programa en específico. Pero en realidad es que la vendedora de mentiras de la televisión nunca toma en cuenta la opinión de su auditorio. Es por eso que resulta obligatorio recordarle a nuestros seguidores que la casa de los famosos no fue más que un vil negocio. Que sus espectadores creen que su voluntad unida a su voto serán útiles para apoyar al personaje de su preferencia. Pero esto es tan solo un pensamiento guajiro. Porque este reality es una estrella más del canal de las estrellas. Y por ende lo único que le importa a la televisora es medir el impacto que tiene cada personaje. Sin importar si es un personaje respaldado por las masas si tiene el carisma necesario para continuar en el programa gracias al voto popular. La realidad es que hay muchos factores que influyen en quien sale y quien sigue en el show. De hecho esta parte se puede ligar con lo que pasa en la Liga MX donde los becados y los apadrinados tienen el camino puesto de apechito. En este caso el elenco de la Casa de los Famosos fue estudiado por mucho tiempo. Sus participantes fueron elegidos de forma quirúrgica. Lo cual está bien. Es una producción y sus guionistas directores y productores tienen que buscar las herramientas necesarias para pegar en las audiencias. Sin embargo uno de los ganchos con los que tenían a la gente pegada al televisor o al programa estuvo anclado en quien sale y quien continúa en la Casa de los Famosos aunque esto ya estuviera más que arreglado. En esta parte se tiene que recurrir al marketing digital a las estadísticas a los análisis de datos y a las preferencias que llevan a la gente a inclinarse por algún producto sobre la oferta y la demanda del mercado. Hoy más que nunca se tiene que reconocer la importancia de programas como Google Analytics y muchas otras formas de consultar el impacto de un producto en el mercado. Por ende es probable que las audiencias quisieran que un personaje con el que se identificaron con el que generaron empatía a raigo o por el que votaron fuera expulsado de la Casa de los Famosos porque no generaba porque tenía un contrato por cierto tiempo o simplemente porque no tenía impacto ni levantaba el morbo en las audiencias. Desde su inicio la Casa de los Famosos tuvo un poderoso impacto en las audiencias. A lo largo de la semana se fueron posicionando como el programa favorito de la gente. En esta parte no hay nada que pueda opacar su éxito. Sin embargo no es la primera ocasión que la gran basura de la comunicación cuchare a sus ratings. Los eleva y presume números inventados. Esto es algo que podría explicar por qué los números de la final de la Casa de los Famosos varían dependiendo su fuente. El periodista Gil Barrera reportó que esta final osciló entre los 5 y los 7 millones de espectadores tan solo en televisión mientras que López Dóriga publicó en sus redes que 21 millones de personas sintonizaron este show por la señal abierta al público. El dato que se ha mantenido de forma recurrente es que al final este programa tuvo 18 puntos de rating lo cual según las equivalencias del índice de audiencia nacional donde la conversión es un punto de rating equivale a 100 mil espectadores el valor total sería de 1,8 millones de usuarios viendo el programa en total. Es por eso que si este dato es verdadero los números que está dando Telewila y sus alianzas están infladas mostrando parte de la manipulación de las audiencias. No obstante más allá de las preferencias de la gente o de la química que ofrecía el reality show a principios de julio se estapó una lista que marcaba la salida de todos sus integrantes fase por fase. Esta noticia levantó mucho revuelo sobre todo porque el orden de las celebridades expulsadas coincidía con cada una de las bajas que se dieron a lo largo del show. Según esta lista que fue filtrada por diversos medios a principios de julio las primeras personas que abandonarían la casa de los famosos fueron Marie Claire Harp Sofía Rivera Torres Ferca Quirós Raquel Vigorra Jorge Loza Mariana Barbie Juárez Apio Quijano y Nicola Porcela. Sin embargo cuando la lista fue filtrada comenzaron las irregularidades o los errores en las fallas por ejemplo después de filtrarse esta lista Paul Stanley era candidato a pasar más tiempo que la polémica Wendy Guevara Emilio Osorio y Paul Stanley serían finalistas y ocuparían el cuarto lugar Barbara Torres obtendría la tercera posición Sergio Mayer se quedaría a un peldaño del triunfo y en primer lugar se lo llevaría Poncho de Migris Otra situación que balconeó la producción es que a mediados de junio la cuenta oficial de la casa de los famosos publicó en Twitter el ganador de la noche mucho antes de que se diera a conocer al ganador en la versión en vivo de este programa Obviamente la publicación fue borrada de inmediato pero siempre hay un usuario que toma una captura de pantalla y el error de un becario quedó guardado para la posteridad El último clavo al ataúd fue clavado por el anfitrión del show pues Mario Garza el conductor de la casa de los famosos tuvo un error garrafal que le dio bola a todos los rumores que acusaban a este programa de fraudulento Lo anterior se dio cuando señaló en la pre-gala del 2 de julio que Raquel Vigorra sería expulsada de aquella noche apegándose a la lista de los eliminados que se filtró previamente El momento clave se dio cuando platicó con Cecilia Galeano y le dijo que esa noche contarían con la presencia de Raquel y Ferca Luego le compuso y diciendo que no Raquel no como intentando retractarse pero una vez más el daño ya estaba hecho Asimismo vale la pena señalar que en ediciones anteriores Mirka salió a reventar a la producción de este programa dijo que manipulaban a las audiencias y que todo estaba arreglado de hecho cuando ella fue expulsada dijo que tuvo juntas con los ejecutivos y que todo estuvo previamente planeado Es aquí donde se vuelve a comprobar que todos sus concursos realities y demás shows están más que arreglados pero que hay un elemento que mantiene pegada a la gente allí pero de esto hablaremos más adelante Antes de seguir con este análisis vale la pena volver a citar las palabras de Emilio Azcárraga Melmo alias el tigre cuando se quitó la máscara y reveló la asquerosa esencia de su televisora cuando dijo lo siguiente México es un país de una clase modesta muy jodida que no va a salir de jodida para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil nuestro mercado en este país es muy claro la clase media popular la clase exquisita puede leer libros o proceso para ver qué dicen de Televisa pero la clase modesta que es una clase fabulosa y digna no tiene otra manera de vivir o de tener acceso a la distracción más que la televisión sin embargo en el segundo semestre del 2023 la clase jodida como dijera el tigre la que anteriormente solo tenía acceso al entretenimiento a través de la televisión ahora es una de las que está pegada a los dispositivos móviles todo el día y los productores de este reality show supieron conectar a través del morbo por esas vías en pocas palabras la televisión cambió por un móvil pero en contenidos terminó siendo lo mismo una basura millones de personas se mantuvieron al pendiente de los pormenores de una casa llena de cámaras porque más allá de todo lo que esto pareciera un espectáculo degradante y carente de valores hubo quienes estuvieron atentos a lo que pasaba entre una mezcolanza muy extraña de influencers personajes bizarros personajes desgastados de la televisión que para miles de personas eran bastante atractivos y que su interacción desató el interés por seguir de cerca esta convivencia el mayor tiempo posible en las últimas ediciones de este show los personajes se vieron obligados a convivir de una forma mucho más estrecha además las visitas sorpresa fueron un ingrediente que le dio un plus al programa pero nadie puede negar que hubo momentos cruciales que se volvieron virales que el algoritmo de las redes sociales lo metía a tu feed a como diera lugar y la gente terminó enganchada cuando Wendy se ponía de exhibicionista o cabuleaba a cualquier ignorante de la casa cuando entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris se daba alguna controversia o cuando Nicola Porcela mostró algunos rasgos de fragilidad en su autoestima a final de cuentas el hecho de tener a un determinado número de celebridades encerrados en una casa acondicionada para que coexistan y que se la pasaran generando polémica provocando encontronazos con los que se atrajo a la atención de las masas fue el gancho a la zona hepática con el que Televisa por fin pudo conquistar a las redes sociales porque hace mucho tiempo el formato de Big Brother caducó sus programas no le interesaban a nadie sin embargo supieron usar algunas plataformas de manera asertiva colocaron momentos clave en el feed de las personas y las redes se encargaron de viralizar una polémica una secuencia decadente una grosería un momento incómodo o cualquier situación que despertara el interés de las masas a final de cuentas la casa de los famosos no representa nada nuevo en lo absoluto todos los chismes celos intrigas golpes bajos discusiones y el drama que siempre formaron parte de la cartelea de Televisa en los años 90 y 2000 se hicieron presentes en este show las audiencias se volcaron a este programa porque una franja muy amplia de la sociedad latinoamericana es chismosa le gusta enterarse de la intimidad ajena y disfrutan la nevasía cuando se enteran de lo que pasa en la vida de los demás y que mejor si pueden conocer las entrañas de los famosos directamente desde su celular reflejándose en sí mismos por otro lado el morbo de la casa de los famosos se conectó con la falsa idea del poder que ejercía el voto público nos guste o no los seguidores de este show se identificaron y desarrollaron empatía por alguien a quien entregaron su apoyo la casa de los famosos resultó ser un cañonazo que mantuvo a la gente al filo de la butaca y en distintos fines de semana Nielsen y Bope confirmó que millones y millones de personas rompieron los récords de audiencia pero ojo porque esto solo es un espejo del rezago cultural y educativo que existe en la sociedad mexicana que por mucho tiempo la gente se alejó de los contenidos de la basura de la comunicación pero en cuanto le acercaron una buena dosis de chisme morbo y de bollerismo se comprobó que si esta televisora estuvo en agonía no fue porque los televidentes hubieran evolucionado simplemente había que poner el contenido al alcance de la gente porque el morbo y el chisme siempre estarán vigentes en la sociedad a tal grado que en la final de la casa de los famosos hubo varias tendencias vinculadas a este programa sobre todo y quedando para la posteridad que un reality show convocó a una multitud a la zona rosa de la ciudad de México con el objetivo de apoyar a un miembro de su comunidad que llegó hasta la final que se ganó el cariño de la gente y que terminó mostrando el lado humano de una comunidad que por mucho tiempo estuvo marginada y completamente deshumanizada pero que la casa de los famosos mostró como un ingrediente que le da mucho sabor a la convivencia a la sociedad pero siempre con el amarillismo y el morbo por delante algo que es negocio para quienes siempre han tenido dormida a un grueso de la sociedad mexicana pero dime es la casa de los famosos un refrito de Big Brother y sigue siendo un contenido basura más de Televisa o en realidad dejó algo benéfico para la audiencia déjame saber tus respuestas acá abajo y no te olvides de dejar tu poderoso like mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima